Hola, hola mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo video. Así que ahora me van a acompañar en busca de la nieve aquí alrededor de Los Ángeles. Vámonos mi gente hermosa. Poco se logra ver la nieve en la montaña. Wow, qué bonito se mira allá en la parte donde le pega más el sol. Vámonos mi gente. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video